Comisiones Obreras ha denunciado que la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos y Satse pretenden engañar y confundir a la ciudadanía y los profesionales de la sanidad con el comunicado enviado sobre su reunión con el presidente de la ciudad en el marco de las próximas elecciones sindicales. Desde el sindicato se han señalado contradicciones entre lo que se ha firmado en el comunicado y lo que se ha hecho en la mesa sectorial. Entre otras han hablado de la defensa de los incentivos por difícil desempeño y cobertura, que CEMSAT se afirmó en la reunión que fueran tan solo para aquellos que no dispusieran de bolsa de trabajo, dejando fuera así a enfermeros y fisioterapeutas. Además, en su comunicado critica Comisiones Obreras afirmaban que la calificación de puestos de difícil cobertura se debía al sindicato y colegio de médicos, cuando es algo que recoge el plan estratégico para Ceuta, atribuyéndose méritos que no les corresponden. Por otra parte, se ha hecho referencia al compromiso adquirido con el Ejecutivo local, cuando este no tiene competencias en materia de sanidad. Y desde Comisiones Obreras han lanzado una pregunta al presidente Vivas. ¿Por qué cuando su partido ha gobernado el país no ha hecho nada para mejorar la sanidad pública y se ha dedicado a ir privatizándola? Por último, han insistido en la falta de respeto de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos a la mesa sectorial, donde en un principio han manifestado que preferían no negociar.